En el artículo 14, fracción décimo séptima de la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional que me faculta para designar a los directores y directoras de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación tengo el honor de nombrar como director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional al doctor Marco Antonio Martínez Silva Doctor, si me permite, pase Doctor Marco Antonio Martínez Silva ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la ley orgánica, el reglamento interno y las demás normas que rigen la vida del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía así como entregar su mejor esfuerzo en el ejercicio de su cargo? Sí, protesto Si así lo hiciera, que la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y la de esta escuela se lo premien y si no, que se lo demanden Enhorabuena ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! Gracias 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 En ceremonias tan importantes como esta, es toda una tradición alzar nuestra voz de júbilo, nuestro famoso vuelo Haremos dos vuelos, uno para el IPN y otro para Homeopatía, ¿están de acuerdo? Sí ¿Listos todos? Uno, dos, tres ¡Hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-h ¿Listos? Uno, dos, tres ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Gloria! ¡Gracias y chichiquorra! ¡Bim, pom, porra! ¡Fimpond, porra! ¡Qué bonita día! ¡Qué bonita día! ¡Gloria! Señoras y señores, es así como damos por concluida esta ceremonia agradecemos a las autoridades que han dado la formalidad a este acto y por supuesto a todos ustedes en favor de su presencia. Muchas gracias.